El Espíritu, Itu, 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 ¡tenemos el Espíritu! ¡Itu, Itu, 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 ¡tenemos el Espíritu! Ni idea. ¿Qué? ¿Había algo particular? Ni idea. ¿De qué se trata? Y era una especie de olimpíada. Un encuentro de estudiantes de las universidades de Valle Blanca, los institutos superiores. Se hacía por el 21 de septiembre, empezaba los viernes a la noche. Se formaban equipos. Más o menos de 30 personas o más. Eran todas competencias como ridículas, como sacándole la competitividad. El barrio estaba revolucionado porque una de las vecinas lo había visto y creían que en mi casa había una secta. Y terminaban al otro domingo. Era intenso. Movía entre 1.500 y 2.000 personas. Éramos todos estudiantes, pero lo único que querían era pasarla bien durante una semana. Impactante ver cómo se vivía eso en cada grupo. Tenía el espíritu que tiene para otras comunidades las fiestas de carnaval. Cada noche había alguna fiesta. El plato fuerte era la noche. Tomábamos vino y cerveza, eso era fundamentalmente. Pachanga, pachanga, de bailongo. Arrancábamos el viernes con el desfile de carrozas. Y siempre se traían espectáculos de nivel nacional. Sin duda que la Semana de Estudiantes del Club Universitario fue única en el país. La palabra semanera no existe, en verdad. Fue desapareciendo hasta que terminó y no se hizo más. Y bueno, se diluyó. Me dejó amigos, muchos amigos. Cantidades de amigos. Amistades que son familia. Amistades que ha hecho, que la sigue manteniendo. Son un tesoro. Vínculos sanos.